Hoy, 13 de abril, hablamos de San Martín, Papa y Mártir. Son más de 40 los pontífices que han sufrido el martirio. Martín I fue uno de ellos. Nació en Todi, Italia, y se distinguió entre los sacerdotes de Roma por su santidad y su sabiduría. Fue elegido Papa en el año 649 y poco después convocó a un concilio para condenar la herejía de los monotelistas, que decían que Jesucristo no había tenido voluntad humana, sino solamente voluntad divina. El emperador de Constantinopla, Constante II, que era hereje monotelista, mandó a un jefe militar con un batallón para dar muerte al pontífice, pero ante el intento fallido mandó que lo apresaran y fue llevado prisionero a Constantinopla. El viaje duró 14 meses y fue especialmente cruel y despiadado. En aquellos días dejó escritas estas palabras, me martiriza el frío, sufro hambre y estoy enfermo, pero espero que por estos sufrimientos les concederá Dios a mis perseguidores que después de mi muerte se arrepientan y se conviertan. En Constantinopla lo expusieron al público como un malhechor para que las gentes se burlaran de él. Sin embargo, muchos admiraron la virtud del santo varón. Un tribunal de herejes lo condenó sin permitirle que dijera ni siquiera una palabra en su defensa. Lo tuvieron tres meses padeciendo en la cárcel destinada a los condenados a muerte y luego lo sacaron por una petición que hizo el patriarca arzobispo de Constantinopla poco antes de morirse, pero lo enviaron al destierro. Martín fue escribiendo en sus cartas lo que le iba sucediendo en aquellos prolongados martirios. Sufrió hambre y desprecios, pero lo que más sufrimiento le causaba era el abandono de sus amigos y la indiferencia de sus compañeros de labor. Y escribía, pero a pesar de todo, yo sigo rezando a Dios para que conserve firmes en la fe a todos los que pertenecen a la iglesia. Murió en el año 656. En Constantinopla, donde había sido tan humillado, fue declarado santo y empezaron a honrarlo como un mártir de la religión. En la iglesia de Roma se le ha venido honrando entre el número de los santos mártires.